¿Quieres formar parte del Cuerpo de Policía Nacional? Puedes optar a una de las 2.900 plazas de escala básica que se han convocado para 2018. ¿Cumples los siguientes requisitos? Tener la nacionalidad española. Tener 18 años. Estar en posesión del título de bachiller o equivalente. Medir 1,65 m o más si eres hombre o 1,60 m o más si eres mujer. Tener el carnet de conducir tipo B. No tener antecedentes penales. Entonces, puedes prepararte. ¿En qué consiste el proceso selectivo? Primero harás una prueba física de circuito con obstáculos, dominadas en el caso de los hombres y aguante en suspensión en el caso de las mujeres. Carrera de 1.000 metros. La calificación de cada ejercicio será de 0 a 10 puntos. Debes obtener más de 5 puntos en la media total de las 3 pruebas físicas para probar. La segunda es una prueba de conocimientos y ortografía con dos partes eliminatorias. Cuestionario de 100 preguntas tipo test. Cada pregunta tiene el valor de 1 punto y las erróneas penalizan. Debes obtener al menos 50 puntos para probar. Y cuestionario ortográfico. Tercera prueba con tres partes eliminatorias. Reconocimiento médico con calificación de apto o no apto. Entrevista personal, test de personalidad, cuestionario de información biográfica y presentación del currículum y la vida laboral. Con calificación de apto o no apto. Test psicotécnicos para determinar tus aptitudes de inteligencia general. La calificación de esta tercera prueba es de apto o no apto. Si quieres mejorar hasta un punto tu nota, puedes hacer voluntariamente la prueba de idiomas de inglés o francés. ¿Dónde se celebran las pruebas? La primera tendrá lugar en Ávila. La segunda en Alicante, Ávila, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Y la tercera prueba, el reconocimiento médico y la entrevista personal serán en Madrid. Y están pendientes las sedes de examen para los test psicotécnicos y la prueba voluntaria. Ahora solo falta que te prepares bien. ¿Cómo puedes hacerlo? Te ofrecemos el material que necesitas actualizado al programa exigido y elaborado por autores con gran experiencia en el cuerpo. Temario completo para preparar cada parte de la oposición. Puedes ahorrar con los paquetes ahorro, básico y plus. Con la compra del paquete ahorro accederás gratis al Campus Online, el complemento perfecto a tu estudio. También puedes prepararte con el curso online de CNP. Facilidades de pago. Podrás realizarlo cuando y donde quieras. No estás solo. Tendrás un tutor para resolver todas tus dudas. Más de 10.000 test, 900 psicotécnicos y 600 ómnibus. 430 ejercicios sobre personalidad. 133 preguntas tipo sobre personalidad. 800 preguntas tipo test de inglés. Y mucho más. Además, te enviamos los libros a casa. Accede a nuestra web e infórmate de todo. Búscanos en las redes con el hashtag AlmohadillaCNPMAD o sigue nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube e Instagram. Da el salto de opositor a funcionario. Editorial MAD. La editorial del opositor.